presidente de la organización política y ni siquiera tuvo las bolas de pararse a defender su organización. Sinvergüenza, cobarde. Pero es que esa organización y sectores de la derecha reaccionaria venezolana evocan a Joseph Gober, el ministro de Información y Comunicación de Hitler. Él trabajaba bajo dos aspectos fundamentales. El primero de ellos, impedir que la realidad salga a la luz pública. Y el segundo, convencer a las masas a través de propaganda de lo que ellos quieren saber. Y para eso han llegado al extremo de utilizar las redes sociales. Y ellos entonces utilizan su propaganda para presentar a Mardo, para presentar a Caldera, para presentar a todos los que tienen pruebas, convictos y confesos corruptos, como santos, castos puros e impolutos varones. Y ahora, entonces apelan a que tienen hijos. Dios guarde a Venezuela, que un hijo de un venezolano siga esos malos ejemplos. En ese orden se manejan ellos. Y ejemplos tenemos muchos. El compañero presidente de la Asamblea Nacional retó al choro de Julio Borges, al capo de Julio Borges, y le dijo que se presentara en el Ministerio Público y llevara pruebas. No solo no fue porque no tenía pruebas, le faltaban las pruebas y le faltaban las bolas, Dios dado. Le faltaban dos cosas, las pruebas y las bolas. Porque parece ser que a los hombres, para ingresar a Primero Justicia, primero los castran. Pareciera ser que es un requisito para ingresar allí. Puros eunucos. No solo castrados, sino también eunucos mentales. Ahora, yo le voy a decir lo siguiente. Ellos hacen sus montajes. Yo tengo un ejemplo para no utilizar a terceros. Aquí tengo un ejemplo. El candidato de la derecha, el candidato perdedor, publica en su Twitter, corrupción roja es que Pedro Carreño haya sido votado del afán por estafa agravada y coloca, corrupción roja, agarra aquí camarada, y coloca su cuestión. Yo estoy seguro, compatriotas, que cualquiera pudiera creer que eso es verdad. Y yo le respondí, sencillito, aquí, y le puse, mira, vago, te lanzo un reto. Si tú en un mes presentas una prueba, yo renuncio a la diputación. Y si sabe que respondió ese malandro, que no tiene otra connotación y me disculpan. Maripozón, Petrimetres y Lechuguino, les decía Henry Ramos, o sea que ya sabían por los caminos que andaba desde hace mucho tiempo, Acción Democrática. Ya sabían que andaba Primera Justicia. Aquí respondió, águila no caza boca. Primero, que falta de originalidad cuando es una palabra, una frase de nuestro Comandante Infinito. Pero segundo, pero segundo, él tiene que responderle al país, porque él hizo una acusación. En cambio, cuando la revolución ha hecho acusaciones, de mardo se presentaron los cheques, de la fiesta rey, de este malandro, Oscar López Colina, aquí están las facturas, aquí están las facturas. El problema no es la inclinación sexual, el problema es que tienen una vida oculta. Y la vida privada de los hombres públicos deja de ser privada cuando impacta al colectivo. Y surge un interrogante entonces, ¿qué pasará con estas personas que llevan una vida oculta en el manejo de los asuntos públicos? Por eso es que hay que desenmascararlas, desenmascararlas esas personas para que no sigan en el manejo de los asuntos públicos. Y es tan grave, es tan grave el caso, que el mismo candidato de la derecha, para los que dicen que quieren pegar por tercera persona, cállate mazuca, cállate mazuca. El mismo candidato de la derecha, acerca a la cámara aquí, aquí hay un acta policial de un policía, inspector, jefe Teodoro Hernández, que hay que protegerlo, que consiguió el día 8 de mayo del 2000 a Capriles, y yo voy a leer textualmente, hay que leerlo textualmente. Al llegar al mismo, es decir, al sitio, en la parte trasera se encontraban dos ciudadanos cometiendo actos inmorales en la vía pública, entre paréntesis, enfoca aquí, sexo oral. Uno llamado Armando y el otro plenamente identificado como Enrique Capriles Radocchi, cédula de identidad 9.971.631, natural de Caracas, donde nació el 11 de julio de 1972. Y aquí dice el policía que ese malandro lo trató de sobornar. Y el policía, con mucha dignidad, se le paró y le dijo, usted se equivoca, lo que no hizo el diputado Caldera. Le dijo, yo no tengo precio, a mí no me compra. Bueno, cuando llegó a la alcaldía, para que vea el pueblo venezolano, cómo actúa esta derecha reaccionaria, de retaliativa y persecutora, cuando llegó a la alcaldía, montaron al policía, le hicieron un montaje, le fabricaron un montaje y lo votaron de la policía. Ahí está, con su familia, cruzando o pasando un viacruci por haber cometido el único delito de que en su inspección consiguió al candidato de la derecha en actos inmorales. Ese sí estaba enchufado, ese sí estaba enchufado en ese BMW. Con razón no se saca de la boca la palabra enchufado, el inmoral de ese. Pero yo le voy a decir lo siguiente. Nosotros, la carpeta, nosotros en la revolución, y lo dijo Tania, nosotros aceptamos la sexodiversidad. En el polo patriótico hay sexodiverso. Ese es el problema de ellos, lo que da con su culo, pero tiene que ser serio, tiene que ser serio. Porque Ricky Martín se declaró homosexual. Y a Ricky Martín le cayó de incauto en esos montajes de la guerra sucia, en un Twitter sobre la entrega del pensamiento literario Rómulo Gallego a Eduardo Lalo, un puertorriqueño, por su obra Simone. Y entonces en la toma cambiaron la voz en esos montajes hebelianos que hace esta derecha reaccionaria para decir que el camarada presidente Nicolás había confundido la bandera puertorriqueña con la bandera de Cuba y Ricky Martín lo retuiteó y después se repitió, le pidió disculpas. Pero es que este homosexual, mira lo que responde, este homosexual, dice Águila no casamosca, no responde homosexual. Hay que decirle, acepta el reto maricón, acepta el reto, hay que ser serio. Y además de ello, yo concluyo diciéndole que no es un problema de diversidad sexual. El padre, el santo padre, el papa Francisco, fue increpado, él fue increpado en su reciente visita a Brasil porque hay un obispo que se llama Rica Batista y ese obispo. ¡Gracias!